En este video te voy a mostrar específicamente el paso a paso que tienes que hacer dentro de una llamada de ventas. También vamos a ver cómo tomar notas dentro de la llamada para utilizarlas a nuestro favor como municiones al final de la llamada. Como también ver qué palabras realmente tenemos que utilizar para sacar el verdadero dolor de la persona dentro de la llamada. Así que espero que lo veas por completo porque nunca nadie compartió tanto valor y de manera gratuita. La próxima llamada que tengas aplica absolutamente todo lo que veas en esta llamada y vas a ver que va a cambiar por completo. Así que sin más te dejo la clase y coméntame qué te parece. Siento que te han notado tanto que me estoy volviendo loco porque no sé si se alcanza a ver. Esto ni siquiera es, espérame, esto no es ni siquiera cuando atiendo un cliente. O sea, esto solamente es como mi punto de partida. Si te das cuenta, aquí está la parte que tú recomiendas de contexto y todo lo demás. Y el lado de acá es el guión que me compartió Marcelo. Que, pues, bueno, recuperamos varias cosas ahí de lo que ustedes también comparten. Ok. Esto solamente es, digo, la base para partir de una llamada. Entonces quiero hacerlo más minimalista, más simple, pero sin dejar de lado todo lo importante. Ok. ¿Y qué sería lo importante? Bueno. Excelente pregunta. Es que siento que todo es importante. Por eso lo tengo como en esta base. Ok. Bien. Vos tenés, digamos, por un lado lo que estabas implementando como closer desde el lado de Marcelo. Y ahora tomaste, digamos, todo lo del área, digamos, de las ventas de high ticket. ¿Cómo notas? O sea, la parte de notas, digamos. O cómo fue. Correcto. Bien. Yo en ese caso lo hago súper sencillo. Bien. Bien. Y la manera en que yo lo hago, hay dos formas. Bien. Una es anotación. O sea, yo literalmente agarro una lepicera y cuaderno, que acá lo tengo siempre el cuadernito. Y en ese cuadernito, yo, por ejemplo, en tu caso, ustedes miran la oferta, ¿no? Del cliente. Correcto. O sea, hacemos como la parte de contexto de análisis. Y siempre la pregunta es, de aquí está la base, ¿no? O sea, ¿cómo es que consigues clientes de manera cotidiana? ¿Tienes un sistema que te los traigo de manera predecible? ¿Tienes testimonios? ¿Cómo es tu oferta? ¿Y cuál es el costo? Ok. Bien. Y su objetivo, digamos, es asociarle con seis más clientes a la persona, al fin y al cabo. Correcto. A través de nuestro método. Bien. Entonces, va todo centrado, digamos, en esa parte. Ok. Es literalmente igual a lo que ha usado. Entonces, en ese caso, yo anoto, en realidad, cinco cuestiones. Bien. La primera que pongo es, básicamente, sobre la oferta. Ajá. O sea, pongo oferta directamente como, mira, en esta parte. Lo que pasa es que si yo te muestro una nota acá, no se entiende. Pero muestro primero oferta. A ver si te puedo compartir pantalla. Quizás va a ser mejor. Es que sí. O sea, cada cláusula tiene como sus anotaciones y se va entendiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero lo hago muy sencillo, digamos. Y es esto lo que es. Exactamente lo mismo que esto. Y te va a servir para guiarte. O sea, yo con esto, literalmente, me guío mucho en la llamada. Y después tengo otra cosita más aparte. ¿Ven? Por ejemplo, estas son notas de sesión de estrategia que yo utilizo. Yo lo que hago en este caso, a veces, es utilizarlo en llamadas. Y le comparto pantalla a la persona. ¿Bien? ¿Por qué le comparto pantalla? Porque quiero que vea realmente cuáles son sus problemas, su situación. Y lo lejos que está de cumplir sus objetivos. O sea, lo hago sentir eso, digamos. Sabiendo sus dolores y demás. ¿Bien? Y acá le agrego lo que sería oferta. También. Ok. ¿Bien? Y yo lo que hago, básicamente, es ir preguntándole sobre cada etapa. Y lo voy completando acá. A ver. Yo una de las principales preguntas con las que arranco una reunión es, cuando agendó esta llamada, ¿qué fue lo que estaba buscando específicamente? Entonces, muchas veces, o me tira. Por ejemplo, estoy buscando un setter, quiero meter mi oferta, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Entonces, tengo bastante información ahí. Entonces, en ese caso, empiezo a anotar, digamos. Y muchas veces lo pongo como objetivos. Y quiere insertar un setter. Y quiere lograr tal cuestión. Luego empiezo a poner como objetivos. Y luego ya le hago una pregunta sobre su problema, digamos. ¿Cuál es el mayor desafío que está teniendo en este momento con su negocio? Simplemente, lo hago a modo de saber. Si realmente ese es el desafío de la persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona me dice, no sé, no estoy llegando a leads calificados, por ejemplo. Eso es un gran problema para la persona. Entonces, vos podrías llevarlo de esa manera. Entonces, directamente, yo ahí no le sigo preguntando sobre el problema, sino que paso sobre su oferta y situación actual. ¿Bien? Para saber qué está vendiendo y cómo está llegando a esos clientes. Y luego de ahí le profundizo en el problema. Y en esa etapa, a ver, voy a copiar como notas. Este es el que se utilizo. Voy a compartir esto, así lo tenés. Gracias. Sí, es que yo veo esas notas y digo, ¿cómo lo haces tan sencillo? Y eso me sorprendió muchísimo, porque yo hago unas anotaciones así. Por eso compré esta libreta, que es media carta. Sí, sí, sí. Es que yo en realidad hago esto, digamos. Y si vemos, por ejemplo, una anotación que he hecho, esta sería. ¿Ven? Esto es un cliente real. En una llamada lo hice. ¿Ven? Problema. Tiempo. ¿Hace todo solo o no quieres ir así? A él se derró en la misma llamada, digamos. Delear tareas para poder escalar su negocio. ¿Por qué? Porque literalmente estaba haciendo todo solo. Ahora, después de eso, le empecé a preguntar sobre su oferta. Saber un poco, digamos, sobre lo que estaba haciendo y demás. No le pregunté demasiado. Simplemente saber en contexto. Después su situación actual. Que estaba en el programa de Marcos. Que lo ayudó bastante. Su problema no es escalar. Es solucionar problemas para escalar. Entonces yo le hice mucho hincapié en esto después. En esta parte. Y después me comentó. Bueno, voy completando literalmente. Que me cuente sobre su situación actual. Después sobre sus objetivos. Lo que quería lograr. Y le comenté realmente. Qué debería hacer para lograr ese objetivo. Eso ya viene a tu cabeza. O sea, esto ya viene como. ¿Sabes qué? O sea, yo creo que puede ser esto, esto, esto. Eso ya lo tengo en mi cabeza. Pero porque yo me sé literalmente. De pie a cabeza. La oferta. Ok. Y todo el tiempo estoy. O sea, yo literalmente hice. Que Agustín. Me coache. Realmente como es su. Su programa. Entonces yo le dije. Todas las llamadas que tengas de onboarding. Con el cliente. O de warm up. O lo que sea. Como coaching a un cliente. Brindame esa información. Para yo poder. Ayudarlo a la persona. En la misma llamada. Bien. Entonces. No es que le doy toda la información. Pero sí. Le doy información importante. Que va a ser. Para que pueda lograr esos objetivos. Y acá cuando le voy explicando. Es básicamente. Le voy explicando cada parte. O sea. Por ejemplo. Si le explico del plan de acción. Le explico con un paso a paso. De lo que debería hacer. Para lograr. Esos. 30, 50 o 20k. 20, 30, 50k. Después. Estrategia para delegar servicio. Le cuento algunas cuestiones. Que nosotros hicimos. Para delegar el servicio. Pero lo dejo con curiosidad. Igual. No es que le brindo absolutamente todo. Claro. Después. Armar SOPs. Para distintas áreas de su negocio. Para poder delegar. Insertar CETER. Subir el valor de su oferta. Y en más de 30k. Insertar un closer. 20, 30k. Pero todo esto sale de mi cabeza. Ajá. La última parte. Y todo lo demás. Es lo que vaya hablando él. Claro. Toda esta parte. Me lo va hablando él. Y todo lo demás. Me lo dice. Lo armo yo directamente. Bien. Pero yo lo voy armando. En base a todo lo que él me dice. Y además. Que profundizo en su dolor. En el proceso. Y como profundizo en su dolor. Haciendo esto. Los 7 puntos. Yo tengo este papelito. Siempre. Que es. Literalmente esto. Lo tengo acá al frente. Y lo que hago es para. Literalmente no saltearme ningún punto. Porque es muy importante. O sea. Eso porque veo que una parte más importante. Es el descubrimiento del dolor. Porque al fin y al cabo. Ahí es donde surgen más objeciones. Si no logramos cubrir lo necesario. Si no logramos tener demasiada información. Después nos van a saltar muchas objeciones más. Es justo lo que te quería preguntar. Porque. Me han tocado clientes. Que vienen nada más como por la parte de. Híjole. ¿Qué crees? Es mi embudo. Es mi página web. Es esto. ¿No? O sea. Cosas muy técnicas. O sea. ¿Cómo sacarlas de esta idea? Que tienen técnica. Y profundizar en el dolor. Y ahora. Yo. Yo. Identifico dos tipos de dolores. El emocional y el técnico. Sí. Entonces. Yo en particular. Soy muy de emocional. O sea. Quiero que me compartan un dolor emocional. Pero también no me quiero aferrar ahí. Entonces. ¿Cómo llevas esa interacción? O sea. ¿Cómo empiezas tú a descubrir el dolor? Y después enfatizarlo. Bien. Yo lo que. Lo que hago principalmente. Es justamente. Preguntarle al principio. Para que me diga. ¿Cuál es su dolor? Ahí es como muy lógico. Te lo van a decir técnico. Lógico. Entonces. Necesitamos después profundizar. Bien. Y que hago justamente. Preguntarle el dolor. Para ver. Después. En su situación actual. Si realmente. Ese es el dolor. Porque si me dice. No. Tengo que hacer mi landing page nueva. Claramente. Eso no es un dolor. Digamos. Eso es como. Un capricho de la persona. Entonces. Es como. Tenemos que saber bien. Si su situación actual. Por ejemplo. Si nos dice. Quiero escalar después a. 20 mil dólares. Bien. Pero vemos que en su situación actual. Tiene. Una llamada por día. Y vende un ticket. De 500 dólares. Sabemos que el dolor. Claramente. No es su landing page. Sino la atracción de clientes. Entonces. Ese es como un caso. Que yo veo. Yo voy viendo. Mientras. La persona me dice. Si realmente. Es su dolor o no. Bien. Y ahí se lo clarifico. Realmente. Le comento. Mira. Yo en base. A mi experiencia. Y a todo lo que estoy viendo. Creo que. Por este lado. Realmente. Siendo que. Para escalar. Digamos. A 20 mil dólares. Por ejemplo. No es necesario. Hacer una landing page nueva. Porque ya tenés una. Y la estás haciendo bien. Sino. El hecho de conseguir más clientes. Por ejemplo. O sea. Si se vale. Hacérselo ver. O sea. Decírselo. ¿Sabes qué? Lo que me dices. O sea. A lo mejor no es el dolor principal. O sea. Realmente es esto. Sí. O sea. Yo descubriendo. Realmente. O sea. Yo te voy haciendo todas estas preguntas. Para saber. Yo se lo acento antes. Para saber si realmente. Puedo descubrir. Digamos. Cuál es. Su situación actual. Su dolor. Y objetivo. Y demás. Entonces. Yo en base a preguntas. Después. Le comento. Y le digo. Mira. Yo realmente. Lo que veo en esta parte. Es que. La parte. Por ejemplo. La landing page. No sería un problema. De llegar a 20 mil dólares. Realmente. ¿Vos crees que ese es realmente un problema. Para llegar a 20 mil dólares. Si tu landing page está funcionando. No. Claramente. No va a decir. O no va a decir algo. Que no cierra. Digamos. Porque muchas veces. El problema. Por eso tenemos que usar el objetivo. El problema de la persona. Está confundido. Digamos. Y a veces no sabe. Cuál es realmente su problema. Correcto. O tiene demasiada información. Sobre información. Y dice. No. Es este el problema. Y por eso estamos nosotros. Nosotros tenemos que ser como unos profesionales. Literalmente. En la llamada. Y si vemos que el problema no es ese. Yo le voy a ser 100% honesto. Y le voy a decir. Mira. Realmente. Desde mi experiencia. Y de lo que yo veo. El problema realmente. No es la landing page. Es la atracción de clientes. Y si te parece bien. Te puedo comentar por qué. La persona te va a decir que no. En ese caso. Entonces. Va a depender mucho de la tonalidad. Que lo hacemos. Y después. A partir de ahí. Como yo sé. Digamos que. El problema no es ese. Le profundizo. Antes de decirle eso. De pasar a decirle que ese no es el problema. Yo le profundizo realmente. Hace cuánto tiempo. Digamos que. Está generando. Por ejemplo. Si quiere generar 20 mil dólares. Ok. Hace cuánto tiempo que está generando. 3 mil dólares. O 5 mil dólares. Entonces le empiezo. Pero bajas inmediatamente el tono de voz. Sí. 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 Lo bajo. Y. Se lo voy preguntando como. Más. Claramente como más. Más serio. Digamos. Y un tono de. De bajada. Para que le llegue más a la persona. Al prospecto. Y empiezo a utilizar. Hace cuánto tiempo. Realmente que está en esa situación. Acá es profundizar en. En las creencias. Digamos. Y en ciertos niveles. Para llegar más a lo emocional. Que es lo que vos me comentas. Porque primero es lógico. Y después vamos a lo emocional. Y yo acá utilizo. Cuánto tiempo. El impacto. Que el impacto. Digamos. Cómo está impactando en diferentes áreas de su negocio. Ese problema. La duda. Sería básicamente. Que. Digamos. ¿Por qué? Digamos. No lo ha logrado. Por su propia cuenta. Básicamente. Sería pregunta sobre eso. Digamos. Una pregunta. Podría ser. Ok. ¿Y qué crees realmente? Que. Que no te ha permitido. Resolverlo. Por tu propia cuenta. Este. Este problema. Le mencionamos un problema. Claramente. Y ahí nos va a decir. ¿Y por qué? Realmente no tuve a nadie que me pueda acompañar. No sé. Diferente. O X cosas. ¿Por qué ahora sería? Justamente. Digamos. A pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y que me has comentado que hace. Tres. Cuatro. Cinco meses. Que vienes en esta situación. ¿Por qué realmente surge la necesidad de buscar. Resolverlo ahora? Por ejemplo. Después. El costo. O sea. Acá estamos profundizando en el dolor. Cien por ciento. El costo. Es. El costo de no hacer nada. Digamos. Y decirle. Ok. Y si. De acá. A seis meses. Vos podés resolver este problema. ¿Cómo crees que se daría? ¿Cómo crees que se daría tu negocio? Al falta de tu vida. Podríamos hacer tu vida. Tu negocio. Lo que sea. Y si. Y si no hiciste nada. Y si no sucediera nada. Y si eras. En esta misma situación. Como que. Le subimos. Y lo bajamos. Entonces sabe lo haber hecho. Y después la solución. Que es básicamente. Que ha intentado hasta el momento. ¿Por qué? Esa también. Esa pregunta es muy importante. Porque la solución a nosotros. Lo que. Lo que nos va a hacer es saber si. Realmente la persona ha intentado algo antes. Y no es lo mismo. No es más de lo mismo. Que nuestro propio programa. O que nuestro servicio. Que sabe pasar al final. Que nos dicen. No, pero esto. Yo ya lo tuve. O ya estuve haciendo lo mismo. Entonces. Ahí lo que le preguntamos es. ¿Qué ha intentado hasta el momento? Para solucionar este problema. Si me dice. Ok. He intentado diferentes programas. Ok. ¿Y qué crees realmente? Que no te ha servido esos programas. Como para saber después. Que nosotros no repitamos lo mismo. O sea. No le digamos. No. Que me dieron. Mentorías grupales. Y no me gustó. Me dieron esto. Me dieron lo otro. Tampoco me gustó. Ok. Después nosotros. Cuando hagamosle parte de la oferta. Y el acompañamiento. No le vamos a decir. Realmente sobre. La mentoría grupal. Por ejemplo. Le hace un más hincapié. En lo uno a uno. A la persona. Porque al fin y al cabo. Si sabemos que lo podemos ayudar. Le hace un hincapié en eso. ¿Bien? Claro. No. O sea. Me está explotando ahorita la cabeza. Porque. Fíjate que nosotros lo que hacemos. En una parte. Le pongo los pilares. ¿No? Los pilares de nuestra mentoría. Que es. Manera de guerra. Ta, 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 ta. Dan cinco. Y de repente me han salido objeciones. Pero es que eso ya. Lo he visto en otros lugares. Sí. Pero si pudiera adaptar esos pilares. Para que no sonaran igual. Pero pudiera adaptarlo a sus necesidades. No. Mira. Te vamos a dar un plan personalizado. Sesiones ilimitadas. Las vamos a poner. Este. Ta, 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 ta. A esa. Se lo adaptas. Mucho mejor. Porque no estamos repitiendo más de lo mismo. La persona está buscando escuchar otra cosa. Digamos. Muchas veces. Si ha intentado cuestiones. Va a intentar escuchar otra cosa. Que a él le cierre. Entonces le decimos. Ok. ¿Qué no te ha intentado? Oigan. Perdón. ¿Qué no te ha funcionado? Todo lo que ha intentado. No va a decir. Y realmente. ¿Qué te gustaría? Que tenga un programa. Para que vos puedas. Realmente tomar acción. Digamos. O para que puedas implementarlo. Y no te sea. Y creas que vas a tener resultados. O sientas que vas a tener resultados. Con ese programa. Y ahí nos puede decir también otras. Otras cuestiones. Pero es para después no repetirlo en la oferta. Y no va a ser mucho más fácil para después. Para cerrarlo. Porque literalmente. Todas estas. O sea. Todas estas preguntas. Están hechas a propósitos. A propósito. Perdón. Para que después no nos parezcan objeciones. ¿Bien? Solo que veo algo distinto. O sea. Los mismos siete que tú nos compartes. Son los mismos siete que están ahí. Sí. Sí, sí, sí. Nada más que con. O sea. Acomodo diferente, ¿no? Claro. Son enfocados en el dolor. Porque en realidad. Yo lo que pongo es dolor. Después contexto. Y después. Va así la. Digamos. La. La línea. Creo que. Yo pongo contexto. Dolor. Después sigo con. Cuánto tiempo y demás. El tema es que. Esto, digamos. Está como un poco más profundizado. Que yo lo. Después lo muestro en cómo tomar notas. Ahí. Cómo tomar notas. Ahí lo muestro más profundo. Pero justamente esto. Cuando yo hago dolor. Contexto. Es. Voy al dolor principalmente. Para saber cuál es el dolor principal. Su. De su negocio. Sabiendo si realmente es eso. Paso por el contexto. Para ver si. Eso tiene sentido. Me hace sentido, digamos. Y ya después. Profundizo de nuevo en el dolor. Que es. ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema? ¿Qué impacto estás? Este. ¿Cómo te afecta a nuestro negocio? Claro. Lo puedes buscar de diferentes maneras. O sea. Lo importante es tener como. Lo básico. Decir. Ok. Si tengo que hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Bueno. La puedo hacer de diferentes maneras. O sea. ¿De qué maneras la puedo implementar? Igual que impacto. Duda. ¿Por qué? Ahora. Costo y solución. Lo importante es saber. ¿Qué significa cada uno? Claro. Yo entiendo muy bien. ¿Por qué empezar con dolor? ¿Por qué yo empiezo con contexto? Claro. Es para generar la brecha después entre el contexto, o sea, en la situación en la que está, a los objetivos. Y que sepa que hace mucho tiempo que está con ese problema, que ya le está impactando en el negocio. Entonces, le da la urgencia que tiene que tomar acción. Después de la duda, saber que él no lo puede resolver por su propia cuenta. Porque muchas veces cuando nos vean emprendedores, y esto lo digo en todos lados, tienen el levo muy alto. Y creen que lo van a poder resolver por su propia cuenta. Entonces, tenemos que buscar solucionar eso. Y después, el por qué ahora es básicamente para que nos digas, y por qué necesito resolver los adiós a esta cuestión. Necesito cambiar o tener, empezar a tener más leads para buscar resolver este problema que me está comiendo en la cabeza. No me deja dormir. O cualquier cuestión que nos diga, digamos. Vamos a tener prospectos que son más abiertos y más cerrados. Eso lo sabes. Entonces, es como, algunos se nos van a abrir más y nos van a decir más cosas, y otros nos van a decir menos. Pero cuando nos digan algo muy redundante, por ejemplo, nos dicen, ¿y por qué ahora? Y porque siento que es el momento. ¿Ok? Sentí que es el momento. ¿Y a qué te referís con qué es el momento? Por ejemplo. Entonces, yo se lo hago así para que se abra realmente la persona. Y mira, ¿y por qué tal cosa, tal cosa, tal cosa? Me empieza a comentar un poco más. Digamos, esa palabra, esa también, palabrita, esa frase, ¿a qué te referís con eso? Abre total. O sea, es como que vas desnudando el prospecto, digamos. Literalmente. Y también los por qué. ¿Por qué, por qué? Es muy bueno preguntarlo bastantes veces. Pero generalmente, si nos da algo redundante, si le decimos, ¿a qué te referís con eso? Literalmente. Y depende mucho de la tonalidad que lo hacemos. Va a ser que se abra mucho más o menos la persona. Después el coste. No, perdón, perdón. Dale, dale. No, y después el coste de no hacer nada es como, ok, si yo sé que no hago nada en esta situación, voy a salir así por varios meses. Entonces, estamos reafirmando que tiene que tomar acción, digamos. Para que después no nos diga, y no, lo tengo que pensar, o no, lo tengo que ver de acá a dos meses. No, realmente, no sé si es el momento para hacerlo ahora. Todas esas objeciones son generalmente por todas estas preguntas que nos hacemos. Igual que también el soporte y demás. Si no preguntamos sobre el soporte, o sea, una persona que no tiene las manos va a decir, no, tengo mi socio. Y ahí le hicimos todas las manos, quedamos como... Justo por eso cancelé ahorita una llamada que tenía ahorita a las ocho. Yo dije, oh, no voy a poder estar en la sesión. Pero si le pregunté, oye, ¿tu socio? Y le dice, ah, no puedo estar. Y le digo, oye, ¿se te hace importante que pueda escuchar toda la información que aquí vamos a hablar? No, sí, sí me hace importante. Ah, perfecto, nos vamos a reagendar. Entonces, pude entrar, ¿no? De diez, de diez. Hay veces que nos tocan prospectos que nos dicen, no, es que la puedo tener eso solo. Puedo tener eso solo a la reunión. No, no pasa nada. Y le decimos no, y no decir, no, es que no importa. Realmente, me ha pasado. Entonces, en una vez, lo que yo le comenté a una persona es, me insistía, me insistía, y digo, mira, realmente me ha surgido una urgencia en este momento, así que creo que me voy a tener que ir ya de esta llamada. Lo mismo, creo que va a ser lo mejor, porque no está tu socio, así que comentame si podríamos agendar para mañana pasado, cuando esté tu socio, porque yo realmente me tengo que ir ahora. Y bueno, necesitaría para que también estemos todos, sería lo mejor. Así que disculpad realmente por eso, y comentame si podemos agendar. Entonces, no leí la opción en que me diga que no. Y me agarré y me fui realmente, digamos, a la llamada, pero porque sabía que no le iba a cerrar, no había forma de cerrar si no está el socio. Y después tuve la llamada, y creo que cerrar, si no me acuerdo mal. No, fue hace bastante. Pero fue una técnica que usé porque la pensé en el momento, digamos. La persona me decía, no, que no, que no, que no, que no, y digo, ¿cómo lo puedo armar? Y se la armé de esa manera y me dijo, bueno, está bien. Ok. Debo hacer otra pregunta, pero no quiero abarcar todo, entonces no sé si alguien tenga otra, y a lo mejor ahorita retomamos. ¿Alguien si quiere preguntar algo? No, parece que no. Ok. Acá, y esto después, no sé si, bueno, podríamos tenerle ya más, más buenas a la mente, puedo explicar todo completo como yo lo utilizo, lo hago, digamos. Porque, a ver, todo esto tiene un significado, y es como si era un paso a paso claro, para que después la persona al final no le quede ni una duda, por un lado, y estemos, o sea, estén mucho más seguros de esa, de tomar una decisión que nosotros, o menos. Esa es la idea. Ok. Al fin y al cabo, o sea, porque una que le vamos, o sea, mi enfoque principal es en el descubrimiento. Entonces, si tengo la parte del descubrimiento bien hecha, estoy 20, 30 minutos en esa parte. Si yo soluciono bien esa parte, después de esa más me sale muy click. Muy bien. ¿Por qué? Pues ya pasó la oferta, voy a saber quién necesita la persona, después le explico mucho mejor lo que necesita y demás, y le hago hincapié en las cosas que le está faltando, digamos. Y siempre lo divido en tres pilares. Es más fácil para que la persona entienda. Más pilares es como de más información, entonces yo divido en tres. Y, antes en realidad de pasar al pitch, bueno, a la oferta en realidad, lo que hago es comentarle realmente que le podemos ayudar a lograr su meta personal sin que tenga el miedo de la persona. Y después que pueda lograr, y le menciono un caso de éxito, un caso de éxito que se siente identificado, ya sea personal o puede ser un cliente. Después del pitch, bueno, a la oferta, mido la temperatura, que es básicamente como un cierre de transición. ¿Bien? Yo generalmente lo que utilizo ahí, puede ser del 1 al 10, puede ser si, lo que realmente, todo lo que ha escuchado, lo que hemos visto, siente que le puede ayudar. Entonces ahí ya voy midiendo un poco su temperatura. Y a ver si le comento del 1 al 10. Después paso al onboarding, que cuáles son los próximos pasos a la hora de invertir, pues yo ya lo siento como adentro a la persona, o sea, se lo voy diciendo como que está adentro, y después paso a la inversión. Sí, le va quedando todo claro, ¿bien? Como que le voy comentando cada vez, ¿tiene sentido? ¿Te hace sentido todo lo que hemos comentado? ¿Crees tener alguna duda específica o algo? ¿No? Ok. Bien. Y este de temperatura es clave, porque muchas veces resolvemos la objeción ahí, antes de pasar el precio. Siempre antes del precio, es mucho más fácil resolver una objeción, porque no hay fricción de la venta, digamos, o de cierre, por así decirlo. Ok, entonces veo varias mejoras en mi proceso, porque yo creo que la temperatura a veces la mido ya cuando doy el precio. Porque menciono pilares y los pilares los resumo. O sea, comparto cinco, ¿no? Que es nuestra metodología. Pero yo lo que propuse es, oye, se lo quiero resumir en beneficios. Así de, le doy los cinco pilares y mira, en resumen, los beneficios que tú obtienes es certidumbre, experiencia y garantía. Eso es lo que tú vas a obtener con nosotros. Después de ahí me paso al precio y le digo, mira, tenemos tres opciones de facturación, cada una con su respectiva inversión, es ta, 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 y ta, ta, ¿no? O sea, ya le doy los precios de cada uno, ya escoge. Y ahí es cuando le, a veces le pregunto, ¿no? Ok, del cero al diez, qué tan convencido estás o qué te parece lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, ¿sería recomendarlo o invertirlo? Sí, lo mejor es invertirlo. A mí me funcionó mucho mejor, yo lo hacía de la misma manera antes. Y me funcionó mucho mejor, ¿por qué? Porque en la parte de la temperatura, lo que hacemos, es justamente, saber si la persona tiene un rango menor a siete, o siete, es porque hay una objeción o algo detrás, no le estás cerrando en todo todavía. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer? Que todavía no está el precio, no dijimos el valor. Entonces, vamos a saber que puede ser cualquier objeción menos la del valor, del precio. Entonces, el precio le dejamos para más adelante. Pero, en sí, todas las objeciones que nos pueden surgir antes, se las podemos preguntar. Entonces, si nos dice, y mira, estoy en un siete. Ok, Gabriel, y realmente, ¿qué haría falta para que puedas llegar a un ocho, un nueve, un diez? ¿Qué sentís que haría falta? Entonces, no hace falta que sea un diez tampoco, o sea, le decimos ocho, nueve, diez, porque ya directamente ahí lo podemos buscar el cierre. Entonces, si no, ahí nos va a tirar una objeción. O nos va a decir algo que le está molestando, o que no le gusta, digamos, o que no le cierre. Entonces, la idea es resolverlo. ¿Resolvemos eso? Ok, ¿ahora crees que te encontrás en un mejor punto? Sí. Ok, ¿pero crees que hay algo más que podamos solucionar? No, pasamos directamente. Y ahí es un cierre mucho más, mucho más sencillo, digamos. Sí, fluye. Claro, como que fluye. No estamos tanto chocando o haciendo como, confrontando al prospecto. Influye mucho más fácil. Sí. Ok. Y ya, no sé si le entiendo en la pregunta, ¿la visita el doctor? No sé, está ahí Andrea, Angie, Hilda, ¿alguien? ¿Tiene alguna preguntita sobre la que haremos hablando? Parece que no, parece que no. No, No, todo súper claro, todo súper claro, y yo trato de seguir la misma estructura que dices tú, en la llamada, y así he podido cerrar a algunos clientes, ¿cierto? La hoja, y empiezo a llenarla con él, y después le digo, te la voy a compartir. Pero no, muy bueno el análisis que hicieron entre los dos, porque igual siempre, todos los feedbacks, siempre uno va sacando provecho de las conversaciones, así que, así que muy bueno, ahí el aporte de Gabriel también, así que, así que nada, también, admiro mucho el trabajo de Marcelo Andrés, así que, una vez tú apuntes, comprarle, así que, sí, así que nada, eso. de Marcelo Andrés, un crack. Bueno, Gabriel también, ¿hace cuánto que estás colaborando, Gabriel? Con Marcelo llevo dos meses. ¿Dos meses? ¿Y en tiempo total? Dos meses, bueno, dos meses y medio, ponle. Ah, ok, arrancaste con él. Sí, 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 Bien, digamos, él es mi primera experiencia high ticket, bueno, tan high ticket de, de cinco, porque yo estaba acostumbrado a vender de, mil dólares, mil doscientos, mil quinientos, el dos mil, y de repente escalar con él, sí fue como, no, bueno, pero de diez, de diez, ¿y cuántos closers tienen? Ahorita tenemos, solo soy yo. ¿Cómo? Ahorita solo soy yo. Ah, solamente eres tú. Ah, de diez, de diez, de diez. ¿Y cuántos amas estás tomando por día, o por semana, o por mes? Entre cinco, a seis llamadas efectivas, de cuatro a cinco, cuatro a tres. ¿De cuatro a tres? Efectivas, pero de agendadas, de cinco a seis. Ok, eso por día, hablando. Por día. Bien, y de esas, generalmente, o sea, estás teniendo una ciencia más al mes, más o menos, efectivas. Más o menos. Más o menos. Que ahorita, lo que pasó, fue que el anterior mes, fue como toda pura formación, y ahorita ya es como, ya estamos bien, ¿sabes? O sea, septiembre es el mes que vamos a entrarle con todo. Ok, de diez. Y, y en ese caso, bueno, han tenido, por ejemplo, ¿cuántos amas han tenido el mes pasado? El mes pasado todavía tomaba Andrés. Déjame checar. Ok. ¿Te entrenó Andrés también? Me estaba entrenando mucho, 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 mucho. O sea, cuando empecé a tomar mis primeras llamadas, era el que me daba el feedback, revisamos llamadas, todo. Sí, o sea, sentí la diferencia de que estaba aquí, de repente escalé acá, y ya ahorita, pues, estoy puliendo, ¿no? Para seguir perfeccionando, pues, los cierres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, fíjate que, por ahí, una de las cosas que mencionabas, es la parte de munición. Sí. ¿Cuál es esa munición que a veces tú buscas? O sea, ¿qué es aquello, esas palabras que dices, ah, puma, aquí, aquí tengo una, una muy buena bala, ¿no? Bien. Una de las municiones que yo busco es justamente cuando indauan el dolor, palabras claves, puntos claves, palabras claves que él me diga, que lo sienta realmente como, como un dolor. Es sumamente, digamos, ver las llamadas y experiencia, y ver la palabra clave o el punto clave que él realmente está sintiendo el dolor. Entonces yo eso, después lo voy anotando. Y palabras claves también son como objetivos, por ejemplo. Entonces me dice objetivos, y yo voy enlazando después todo. Entonces busco lo que él está en situación actual, voy anotando como palabras claves en el sentido que, ok, por ejemplo, me dice, estoy haciendo pauta, estoy haciendo anuncios, ok, yo anoto anuncios, anoto ads, ok, ¿cuántos clientes? Estás haciendo por mes con anuncios. Y, 3, 4, ok, sería muy poco, pero 3, 4, ok, y voy anotando todo eso. Después paso el dolor, me dice cuestiones más profundas, me dice, y, tengo esto que no me está funcionando como debería, la atracción de clientes, ok, la atracción de clientes, y por qué crees que no está funcionando como debería, y por qué, ta, ta, ok, ahí anoto palabras claves, bien, y después voy al dolor, y en el dolor, hay muchas palabras, o sea, lo que me va diciendo realmente, yo después lo utilizo para el cierre como municiones, que son esas palabras claves, bien, y esas palabras claves, a ver, van a ser realmente, o, dolores, que tenga la persona, algo que puedas, o sea, que puedas conectar entre la situación actual y los objetivos, con esos dolores, entonces, después nos va a servir para el cierre, si ocurre algo, que lo podamos utilizar, realmente, que es de ahí, no sé si es el momento, y estuvimos hablando hace cuánto tiempo, o hace cuánto tiempo que está, y por qué lo quería hacer ahora, entonces, eso, ya tenemos municiones, cómo podamos hacerlo, por eso se hacen esas preguntas, ¿te entienden? sí, 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 te entiendo, fíjate que una de las cosas que, hasta cierto punto, estaría interesante de ver, es, tú en una llamada, cómo lo vas llenando, ¿sabes? o sea, cómo vas siguiendo las preguntas, porque ahorita yo quisiera hacer como la dinámica, ¿no? de, a ver, dolor, qué preguntas de dolor, inclusive, por aquí tengo lo que escribías, de todas las preguntas que nos dabas, que son como 20 hojas, ajá, de 10, sí, 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 puse un montón de preguntas ahí, sí, entonces, dije, ok, lo tengo que tener impreso, para leerlo, y empezarlo a aplicar, o sea, en este, en este orden que tú mencionas, porque se me hace un orden tan lógico, que lo hiciste a partir de tanta experiencia de llamadas, que sí, se me hace muy bueno, y no, no este desastre de notas, ¿sabes? que es un honor. sí, 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 yo, por ejemplo, ahora, ahora esto se puede implementar para B2C, B2E, de todo, y se lo estoy haciendo para los closers, que están ingresando nuevos, y imagínate que tuvimos un closer que entró hace una semana, en dos, tres días, y estaba cerrando tres, cuatro eventos, tomando, o sea, y recién, o sea, es nuevo, literalmente recién empieza, en su primera semana cerró la venta, yo dije, tiene sentido, y lo coache una semana y media, no, una semana, una semana, todos los días, y le di esta estructura, y lo hice que sea día y noche esta estructura, como también, que lo vayamos practicando, entonces, eso fue muy, o sea, esta es una estructura muy, muy clave, que a ver, yo lo saqué, no sé si conoces, Cole Gordon, no, pero, ahorita lo busco, ajá, esas grabaciones, sí, las tengo todas, duran como dos horas, dos horas y algo, me gustaría ver esa grabación, Samuel, la del nuevo closer, que la primera llamada cerró, un poco para ver la estructura, dale, sí, 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 él está respetando, ahora rajatabla, entonces, está muy bueno, porque después, ya cuando tenés una estructura, muy sólida, es simplemente, ir, optimizando, digamos, cada parte, ya las preguntas, ir optimizando la tonalidad, cómo gesticulamos, y demás, pero lo principal, enfocar una estructura, después, es como etapas, no va a salir primero, más fácil, la parte de, dolor y contexto, por ejemplo, entonces, enfocamos en, hacer el dolor, el dolor y contexto bien, que sería la parte de descubrimiento, por así decirlo, entonces, primero nos enfocamos en eso, después sabemos que, ya, por ejemplo, vos como Ariel, tenés claro lo que es la oferta, y demás, entonces, es mucho más fácil, entonces, te enfocas, en hacer bien la parte de descubrimiento, cuando ya decís, ok, me está saliendo, muy, muy bien, y no tengo nada que, pueda, o sea, siempre hay algo para corregir, porque eso, todo el tiempo estoy corrigiendo, pero lo que sí, sabes que lo estás haciendo, lineal, digamos, tenés una estructura sólida, y después ya pasas, directamente, a otras partes, a ver, no me está funcionando el cierre, como me daría, ok, me pongo mejor el cierre, es como a etapas de la llamada, y en base a eso, ya después profundizarse, está toda clara la estructura, y la parte de las diferentes etapas, ahí ya empezamos a profundizar más, en preguntas bien específicas, que nos puedan ayudar, mejor todavía, en vez de, crees, pensás, utilizamos antis, por ejemplo, que es una palabra mucho más fuerte, o sea, abre más el prospecto, la tonalidad, pensamos usar tonalidad, para hablar, en un tono más bajo, dependiendo si, estamos entrando en dolor, o en un tono más, como ahora, digamos, que estoy explicando un poco más, es, otro tono, digamos, o ya un tono, literalmente, si nos cuenta algo más personal, podemos bajar aún más el tono, entonces, es ir regulando, pero eso es más, mucho más avanzado, digamos, porque cuando estamos haciendo una pregunta, también hasta hacer pausas, cuando te hago la primera pregunta, Gabriel, cuando te andas, te llamas, realmente, ¿qué estás buscando? Como que en ese tono de curiosidad, y medios, como serios, al mismo tiempo, pero es más curiosidad, la persona se me abre, y me dice, va a ser tú una llamada, y se me abrió, pero cinco minutos hablándome, desde esa primera pregunta, y me comentó todo el negocio, entonces, yo tenía toda la información, casi, escribiendo así, hasta que, porque me da información valiosa, si no me da información valiosa, lo busco cortar, diciéndole, ok, me parece muy interesante esto que dijiste, cuando me comentas esto, le lanzo una pregunta, o le digo, ¿qué te referías con eso? Si eres muy redundante, lo que sea, entonces, busco redirección a la conversación, para donde yo quiero hacerlo, por ejemplo, si se me exceden demasiado, y me dicen cosas que no sirven, digamos. Sí, que te empiecen a explicar el proceso, ¿no? Y todo, o sea, cómo llevan a los clientes y todo. Ya por último, ya para no, este, agarrar mucho la sesión, porque sé que ya es hora, ¿podemos solicitarte como este tipo de llamadas? O sea, para poderlas como revisar. ¿Esta llamada, la que ahorita te pidió Andrea, de este chavo que va iniciando, y que está aplicando este proceso a rajatabla? Sí, 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 le puedo pasar, no hay problema con eso. Ya hoy les voy a pasar las últimas que hizo, de llamas de él, y le puedo pasar una, la primera llamada que hizo también, para que vean, el cambio, entre la de ahora, y la primera, y para que vean realmente, cómo hizo para lograr cerrar la primera. Ahora, para hacer la primera llamada de él, y no era close en nada, muy buena llamada, digamos. ¿Ven? Así que, hay cosas, obviamente, falta publicar mucho, pero cosas de cierre y demás, que lo tienen que publicar, pero en sí, igualmente lo cerró, y en full, digamos, la persona le pagó en full. No le pagó en esa misma llamada, pero a los dos días. Ok. Eso, pregunta, ¿en dónde lo encontramos? ¿O lo compartes por Drive? ¿Cómo es? Lo voy a compartir, en realidad, por el general, por el chat general. ¿Tú estás en el grupo, de Discord? No. Ok. Le voy a pasar a Andrés, tu, el link de Discord, para que pueda ingresar, para que puedas ingresar al grupo del, al grupo privado. ¿Ven? Muchas gracias. También te va a aparecer, digamos, en el chat general y demás. Y todo lo que pasamos pasando, yo lo voy a, ahora en este caso, ya pasa. Esto que tenemos acá, y le voy a pasar las amaditas. Súper. Ya está, Sam. Pues muchísimas gracias para revisarlas. Y qué emoción, o sea, si me platicas esto de tu closer, que en una semana ya empezó a cerrar, digo, a ese nivel quiero estar, ¿no? Sí, sí, vale, 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 vale. Y también, o sea, como que, fue loco porque ahora empecé a dar mentorías, yo, por mi cuenta, digamos, tampoco muchas, porque estoy más enfocado en esto. Y también me pasó que un dueño de un negocio, hace, tuvo dos llamadas, no cerró ni una, tuvimos una llamada intensiva de coaching, un día, al otro día tuvo una llamada y la cerró. Era como, es como muy, o sea, como que, te das cuenta cuando, respetan, digamos, estructuras, y hay muchas cosas que aclaras, y, y también le doy feedback sobre llamadas, entonces, como que, queda mucho más claro, digamos, porque hay muchas cosas que no te das cuenta, que lo estás haciendo mal. Igualmente, yo, después de cada llamada, por ejemplo, yo supe que una llamada no la hice muy bien, por, X motivo, le tomo un momento del día, la veo esa llamada, y yo mismo me doy un feedback. Claro. Y eso es para, estar constante mejor, digamos, porque si no, como, hacemos todas las llamadas, y después quedan ahí, no pasa más nada. ¿Y qué hacemos con esas llamadas que no cerramos? Tenemos que, verlas, para ver si podríamos haber hecho algo distinto, y ver si, qué podemos mejorar, para la próxima que nos pase así, buscar esa llamada, o buscar que nos salga mejor, al menos. No siempre se va a cerrar, pero siempre buscamos que salga mejor, lo posible. Sí. Va. Así que eso. Pues ya estás, muchísimas gracias, quedo al pendiente entonces de ese link, ahí que me lo comparta, bueno, que se lo compartas a Marcelo, que Marcelo me lo comparta a mí, y ya nos veremos en el grupo. Dale, 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 de 10, Gabriel, gracias por su tiempo, no sé si alguien más tiene alguna preguntita, que quiera, quiera resolver. Gracias, gracias por todo. Bueno, de 10 chicos. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar, y bueno, nos vemos el próximo, el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Igualmente, chao, chao.